Contra Mateo, dicen, no, no, dilo mamá, así llegaste cruda. Todos, todos vamos cambiando el día con día, por los hijos. Hijo de Galilea Montijo se avergüenza de la vida loca que lleva a su madre metiéndose con tantas parejas. Ya ve, cómo me enseñan mi hijo. Desde hace varios días surgió el rumor de que Galilea Montijo le dio una nueva oportunidad al amor. Después de su sonado divorcio con Fernando Reina. Ahora la conductora del programa hoy reveló que aunque ella se ha cuidado mucho de la polémica, su hijo no le está pasando nada bien. La originaria de Jalisco comentó que a pesar de que ella lleva muchos, muchos años involucrada en la farándula, hay cosas que su hijo no entiende y que por supuesto le hacen mal, como lo que está sucediendo recientemente. Y es que hace un par de semanas se filtraron una serie de fotografías y videos donde podemos ver a la conductora y compañera de Andrea Legarreta. Muy cariñosa con el modelo español. Ellos tuvieron un viaje a la playa y de inmediato comenzaron a circular rumores de un posible romance. La reacción de Galilea fue casi inmediata. Salió a aclararlo todo y comentó que con Isaac apenas las cosas están surgiendo, apenas se están conociendo. Sin embargo, la celebridad ahora reveló que después de la filtración de estas fotos, su hijo Mateo, producto de su matrimonio con Fernando Reina, ha subido de intimidaciones debido a los señalamientos que le hacen. Galilea comentó que el bullying es lo más difícil, en este caso cuando él tiene un papá o mamá famosa, una persona pública. Afortunadamente comentó que él nació cuando Galilea ya era persona pública, ya era conocida. Así que entiende muchísimas cosas, pero hay otras que no entiende. Galilea comentó que es muy normal que medios de comunicación pongan títulos amarillistas, que hacen que el famoso o la famosa se venga abajo y reciba muchos más señalamientos, pero que en este caso le están haciendo mucho mal tanto a ella como a su hijo. En un encuentro con la prensa, la también presentadora de la Casa de los Famosos, Versión México, recordó que de ella han dicho cosas, pero que actualmente está intentando alejarse de los escándalos. Pues ahora que es mamá de un hijo y que es una madre divorciada, solamente quiere cuidarlo, y por supuesto no quiere perjudicarlo. Asimismo comentó que hay cosas demasiado personales que no quiere compartir, pues primero desea explicárselo a sus seres queridos, antes que a nadie más. ¿Qué tal que su hijo no sabía que Galilea estaba en una nueva relación, y de repente sus amiguitos en la escuela le dicen, mira las fotos de tu mamá con este señor? Galilea comentó que ahora que su hijo ya sabe leer, las cosas se han complicado bastante, que como él ya entiende más las cosas, esto es algo que intenta cuidar bastante. Además comentó que no es porque ella se ande escondiendo, pero hay ciclos y hay cosas que se quiere guardar para ella misma, para que el día de mañana si algo se da, ahora sí se lo pueda contar abiertamente al pequeño. Acerca de su divorcio, Galilea Montijo comentó que sí ha sido un proceso muy complicado, pero que afortunadamente ha logrado salir adelante. Después de que se dieron a conocer las fotografías tan llamativas de Galilea e Isaac Moreno, por supuesto que las cosas se iban a complicar, justo como nos lo comenta la página del Tiempo X, o Tiempo X, como lo llaman algunos, ella confesó que sí se ha estado, después de anunciar su divorcio, sí trató de hacerlo de una manera muy tranquila, muy correcta, porque no solamente tiene a su hijo biológico, sino a los hijos de Fernando Reina, que ella misma ha comentado que son como sus propios hijos. Entonces, ella comentó que tristemente ahora que se filtraron estas fotos, a su hijo la ha estado pasando muy mal en la escuela con sus amiguitos, porque pues recordemos que tan solo hubo esta fotografía donde Gali está demasiado cerquita de las partes íntimas de Fernando, entonces hay otra foto donde Fernando le está tocando pues también a Galilea. Entonces sí comentó que a pesar de que ella lleva tantos tantos años en el mundo de la farándula, y que su hijo nació cuando ella ya era conocida, hay cosas que probablemente él ya no se pregunta de mamá, ¿por qué te piden fotos? Mamá, ¿por qué te piden autógrafo? Mamá, ¿por qué sales en la tele? Ese tipo de preguntas probablemente ya pasaron, pero ahora imagínense que el niño llegue a la escuela y que sus compañeritos estén riendo porque sacaron estas fotografías de su mamá, que por supuesto ahorita los niños fácilmente pueden buscar en un teléfono Galilea Montijo y ver todas y cada una de las cosas buenas y malas que se han dicho de Galilea a lo largo de los años. Entonces, Galilea al momento de que salió esta noticia, ella salió a decir que apenas con Isaac apenas se está conociendo, que si surge algo más en serio lo va a dar a conocer, hasta este momento no ha dicho nada, pero sobre su hijo sí comentó, el bullying es lo más difícil en este caso cuando tiene papá o mamá públicos, pero bueno, él nació en esto, él entiende muchas cosas, hay otras cosas que no las entiende. Sin embargo, sí dijo que de repente medios de comunicación sacan títulos demasiado fuertes que por supuesto el niño se ha de decir, oye, ¿cómo es que mi mamá es una tal por cual? ¿O por qué dicen que mi mamá es una facilota? No sabemos. Pero sí comentó que se han dicho cosas muy feas sobre ella, pero que ahora las cosas se han complicado, porque antes probablemente su hijo no entendía 100% la situación de que le hablaban, pero ahora que él tiene acceso a internet, que sabe leer, que puede agarrar una revista y ver, oye mamá, ahí dice tu nombre y ahí dice el nombre de otra persona, lo que decíamos, probablemente el niño ni siquiera sabía que su mamá estaba en una probable nueva relación y de repente se entera de esta manera. Sobre esto Galilea comentó, La verdad es que han dicho cosas peores de mí, pero cuando tienes hijos que ya saben leer y que ya entienden es la parte que uno intenta cuidar. Y no es que uno se ande escondiendo porque no estoy haciendo nada malo, pero hay ciclos, hay momentos que a ti te gustaría guardar para ti, para que el día de mañana si algo se da, el primero que lo sepas sea la gente que te quiere. Como lo comentábamos, Obviamente ahorita ya el pequeño ya debe de saber que su mamá está saliendo con un español, no sabemos si Galilea se lo dijo o si él se enteró por medios de comunicación, pero al final de cuentas ella comentó, Estoy tratando de seguir con mi vida, han sido meses muy difíciles, me he enfocado mucho en el trabajo, en mis amigos, en la gente que me quiere. Y esto es porque, por supuesto, los medios han inventado muchas cosas, también se han sacado trapitos al sol que resultan ser ciertos. Recordemos que sobre su matrimonio con Fernando se dijeron muchas cosas, se dijo incluso meses antes de que ella anunciara su divorcio, que ellos ya ni vivían juntos, que ellos simplemente estaban aparentando las cosas. Y resultó ser cierto porque cuando Galilea anuncia su separación, el proceso de divorcio ya incluso había terminado, entonces las cosas pues ahora sí que se las dejamos a los famosos, son contratiempos de personas públicas, de personas que literalmente hemos visto crecer frente a nuestros ojos en las pantallas. Y pues ahora Galilea comenta que conociendo amigos y el día de mañana si algo se da, ella se lo va a comunicar a los medios de comunicación. Pues esto porque obviamente prefiere darlo a conocer de su propia boca a que después anden inventando. Probablemente esas vacaciones con Isaac jamás imaginó que se dieran a conocer tan rápido, pero pues así fue. Platíquenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué piensan, qué sienten. Con mucho respeto vamos a comentar de esta situación tan interesante. Nosotros nos vemos muy prontito en otro video. Bye. Bye.